Si moverse por Lima para ir a chambear o para regresar a la casa suele ser una odisea, mañana podría ser peor. Y es que la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, es decir, las empresas que operan los buses que son parte de los corredores complementarios, suspenderán sus servicios hasta las 8 de la mañana. Anunciamos la suspensión de servicio por fuerza mayor de acuerdo al contrato de concesión en alerta a los usuarios porque no se merecen un transporte ineficiente y de baja calidad que se ejecutará como una primera medida el día de mañana jueves 7 de noviembre hasta las 8 de la mañana. Los que no estarán serán los buses rojos que van por la avenida Javier Prado, los azules que van por Tacna, Wilson y la Arequipa, los morados que vienen de San Juan del Urigancho y los amarillos que usan la vía Evitamiento y la avenida Universitaria. Ángel Mendoza, gerente del concesionario, señaló que hay dos grandes problemas que le afectan. El primero, el incumplimiento de los contratos por parte de la Municipalidad de Lima. Son más de 105 millones de soles que tenemos en acreencias, lo cual se puede entender como unas pérdidas. El segundo es la falta de exclusividad en las pistas, pues tanto en Lima y Callao aún no se ha retirado al transporte informal, como coasters, combis piratas y los populares colectiveros. No han modificado los recorridos de las rutas de Lima y Callao que se superponen a los corredores. No han retirado al transporte informal que presta servicio público de transporte pasajeros dentro de los corredores complementarios, haciendo y generando una competencia desleal. En el documento que los empresarios difundieron hacen referencia también a que están en contra de un alza en los pasajes, que cuestan entre un sol 50 y un sol 70 según la ruta. Es que la autoridad con su ineptitud, con su incapacidad, con su ineficiencia, están provocando el alza. La respuesta del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, vino por Twitter y desde Estados Unidos, a donde llegó para presentar los alegatos por los peajes del caso Rutas de Lima. No admitiremos que se antepongan los fines económicos de un grupo de empresarios que quieren incrementar sus tarifas. Minutos después, la Municipalidad de Lima emitió un documento. Desmintió a los empresarios en su argumento de que no hay vías exclusivas para ellos, lo que les habría generado pérdidas económicas. Para finalizar con una advertencia, se suspenden el servicio. Los ingresos de los concesionarios son 13% más que el año pasado. En caso de suspender el servicio, iniciaremos acciones legales para establecer sanciones y penalidades. Parece que la batalla entre las empresas y la municipalidad ha empezado. Una batalla más a la guerra y caos en el que vivimos. No en vano Lima es, después de Mumbai en la India y Bogotá en Colombia, la tercera ciudad del mundo con más tráfico. Una guerra que se vive y vemos a diario. Por ejemplo, paraderos de la avenida Tacna. A un lado la gente usa el corredor. A unos metros en el mismo paradero, taxistas, colectiveros y pasajeros no tienen escrúpulos para recibir y abordar, incluso a mitad de la pista. Y el enfrentamiento, como en toda guerra, genera hostilidad. Como las broncas entre los fiscalizadores y los taxistas informales, los policías y los piratas, y hasta los colectiveros que ven en periodistas, una amenaza. ¿Por qué estás tomando fotos? Yo me paro ahí en esquina y tomo una foto a mí. ¿A ti no te tomo fotos? A mí me tomo fotos en esquina, compadre. ¿Tú no te tomo en esquina yo o no estás por acá? Yo soy periodista. A ver, 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 ¿qué me lo interese? ¿Y por qué me tomo fotos a mí? Yo estoy tomando imágenes del trazo que estoy viendo. ¿Y por qué me tomo fotos? ¿Estás loco, compadre? ¿Qué pasa? ¿Eres payaso? Sí, te tomo fotos, yo tomo fotos. Al parecer, educación, mucha educación vial y más de una reforma serán necesarios para resolver nuestro trágico vehicular. Mientras tanto, la suspensión de los corredores será desde la medianoche hasta las 8 de la mañana del jueves. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!